Muchas gracias Ángel, impresionante el trabajo, felicidades por esa arte. Efectivamente nos visita nuestro urólogo de cabecera, el doctor Andrés Hernández Porras. Hoy les prometimos el tema sobre la incontinencia. A los hombres también nos pasa, aunque parece ser más frecuente en la mujer, pero bueno, esto nos lo va a aclarar el doctor. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. La incontinencia, ¿a qué se debe? Bueno, primero vamos a describirla, hay muchas personas que no saben lo que es la incontinencia urlina. ¿De qué es? Bueno, es la fuga de orina cuando no es, digamos, de manera inesperada. De manera inesperada puede ser con un esfuerzo o puede ser porque tenemos un aviso de repente, digamos, sin un preámbulo, o sea, nos avisa y ya está fuera la orina prácticamente. Eso es una incontinencia de urgencia y dependiendo del tipo de incontinencia es lo que vamos a poder, digamos, buscar. O sea, finalmente es una falta, una incapacidad, un debilitamiento de los esfínteres. Bueno, normalmente la vejiga contiene la orina porque tiene detenido, digamos, la fuga por un esfínter. Pero si el esfínter tiene una fuerza tal en donde no es suficiente para contener la orina, es cuando va a haber fuga. Y puede ser, por ejemplo, cuando un esfínter puede ser débil o el esfínter puede estar normal, pero la vejiga contraer demasiado fuerte. Entonces, si la vejiga tiene una, se llaman contracciones no inhibidas. Por ejemplo, hay gente que de repente está viendo una escena en donde hay nieve, le dan ganas de orinar. O alguien se toma una bebida fría y sabe que tiene hielo, entonces le dan ganas de orinar. O el escuchar agua correr también, ¿verdad? El escuchar agua correr también. O sea, son datos, son información que toma el cerebro y envía un espasmo de la vejiga y con eso puede haber fuga urinaria. Ay, eso es interesantísimo, sobre todo porque se creía que era un mito, ¿no? Que esto ocurría únicamente por la mente de las personas, pero realmente reciben un estímulo que ocasiona un espasmo en la vejiga. ¿Esto a qué se debe? ¿Es natural, totalmente natural? ¿Por qué no a todas las personas les pasa? Bueno, hay gente que tiene vejigas que le llaman muy sensibles. Por ejemplo, una persona que tiene, hablando del hombre, una prostatitis, en la prostatitis lo que hay es una inflamación alrededor de la vejiga. Por ejemplo, nosotros estamos viendo en la imagen, ahorita ahí esas flechas se ven, es la próstata. Entonces, la próstata tiene algunas fibras de esfínter, pero principalmente en la punta de la próstata es en donde está el esfínter que contiene la orina. Entonces, cuando tenemos una inflamación, una prostatitis, toda esa zona se inflama y hasta cierto grado la vejiga se hace más irritable. Entonces, si una persona se toma un refresco, cualquier refresco puede ser refresco de cola, de naranja, de lo que sea, eso va a hacer que los estímulos sean, digamos, un estímulo que una persona tolera bien. Probablemente sea exagerado para la persona que tiene una prostatitis, hablando del hombre. Hablando del hombre ya años o, por ejemplo, cuando tiene un problema de crecimiento de próstata muy avanzado, también puede haber una incontinencia urinaria. En este caso es porque la vejiga se llena de tal manera, porque está obstruida la salida, o sea, la próstata tapa la salida, la vejiga se llena de más. Entonces, se rebosa la vejiga, se rebosa de tal manera que la persona no siente nada, no siente esa contracción o esa premura. La vejiga simplemente camina, da un paso y empieza a fugar orina. Entonces, eso es una incontinencia por rebosamiento en el hombre. ¿Este tipo de incontinencias hablamos de que son fugas, son chisguetes o de plano la liberación total de la vejiga? Hay grados, hay grados porque, por ejemplo, una persona puede estar platicando y de repente las ganas, si no puede ir al baño en ese momento, no hay un baño, puede soltar una gota de orina y con eso se le pasa la sensación para orinar. Pero hay gente que de a tiro se vacía, bueno, hace poco lo platicamos en el programa, creo que una persona, un presidente de Colombia, que tuvo una fuga repentina. Aunque se vio en las noticias, inclusive, ¿no? Sí, así es. O sea, puede ser de mínimo una gota y le quita las ganas o tiene que vaciar la vejiga para que se le quiten las ganas. ¿Este tipo de incontinencias tienen un origen patológico? Es decir, ¿hay un origen infeccioso, bacterias, virus o simple y sencillamente es fisiológico? Sí, si hablamos de frecuencia, ahorita que comentas, las bacterias tienen mucho que ver. Por ejemplo, la gente le llama mal de orin. El mal de orin son datos irritativos de la vejiga y esos datos irritativos se acompañan, se pueden acompañar de incontinencia, de urgencia. Una persona que tiene una infección urinaria ahorita tiene más irritación para orinar y la vejiga va a responder de una manera, va a tener una contracción mucho más fuerte que lo normal por la misma inflamación. Y eso hace que tengan incontinencia de urgencia, o sea, les gana la fuga urinaria, ¿no? Algunas preguntas del auditorio versan en el sentido de que, doctor, finalmente cuando yo orino siento que ya terminé de orinar, pero después a los segundos resulta que hay una, dos o tres o cuatro o cinco o más gotas en la trusa. Bueno, por ejemplo, en el caso del hombre que tiene un crecimiento de próstata puede ser algo frecuente porque hay un vaciamiento incompleto. O sea, la próstata obstruye la salida de la orina, la vejiga contrae de tal manera que vacía parcialmente, pero después como sigue cayendo, goteando orina la vejiga, los riñones, entonces se llena más rápido la vejiga. Entonces eso hace que tengan que estar volviendo al baño de manera repetida. ¿Y en el caso de las mujeres? En el caso de las mujeres es por irritación de la vejiga. Generalmente es por una vejiga que está muy grande y es una vejiga que cuando se aguantan mucho las ganas de orinar, aprieta mucho el cuello de la vejiga, no vacían completamente y les hace regresar. O sea, no hay que aguantarse las ganas de orinar. Qué terrible, ¿no? En todos los casos. Doctor, pues bueno, yo le quiero agradecer el favor de su visita y por favor también sus números telefónicos para cualquier duda del público. Claro que sí, es el 634 1138. Muchísimas gracias con nosotros en Como Cada Mañana al doctor Andrés.